Comenzamos a transitar este último programa de RG al Día a través de la pantalla de la Televisión Pública Fueina. Por supuesto vamos a tener noticias y la noticia del día es que no se tratará la ley de emergencia pública presentada por el gobierno de la provincia. Como todos los viernes RG te recomienda, te vamos a recomendar una linda opción para que conozcas un poquito más la tierra donde vivimos. No pueden faltar las noticias virales que trascienden a través de las diferentes redes sociales. Lo vi por ahí en este último programa. Y no vamos a dejar afuera las noticias del ámbito deportivo a nivel local y también a nivel nacional. Y vamos a culminar este ciclo de RG al Día dibujando porque vamos a dibujar porque vamos a pasar un lindo momento con ustedes para que se lleven lindos premios a sus casas. Muy pero muy buenos días. Comenzamos esta mañana de RG al Día décima temporada. Estamos en vivo a través de la pantalla de la Televisión Pública Fueina. Y mirá cómo estoy papi, mirá cómo estoy. Saquito, camisa, pantalón negro, zapatitos. ¿Por qué? Porque estoy vestido para la vocación, señoras y señores. Hoy es el último programa de RG al Día. Estamos de fiesta, muchas emociones encontradas. Así que bueno. Te hago un musical, te hago un musical. Así que bueno, mañana 20 de diciembre, estamos en vivo. Mirá, vueltita. ¡Aza! Y bueno, realmente estamos muy pero muy contentos de estar realizando este último programa de RG al Día. Pero la emoción, el motivo lo vamos a dejar para el final porque hoy tenemos muchísimas cosas para compartir con ustedes. Y como dije en los adelantos, vamos a estar jugando. ¿A qué? ¡A dibujar, eh! Para pasar una linda mañana de viernes 20 de diciembre en vísperas festivas, ¿no? Porque se viene la Navidad, se viene Año Nuevo y estamos todos con las emociones a flor de piel. Pero bueno, tenemos que comentarte las efemérides del día. Y atención porque hoy ya comienza lo que es el día más largo. Nosotros en Tierra del Fuego, más precisamente en nuestra queridísima ciudad de Ushuaia, tenemos la noche más larga, que es en el invierno, ¿bien? Y también en el verano, que comienza el día de mañana, tenemos lo que se denomina el día más largo. Prácticamente, prácticamente no tenemos noche. Claro, es o el día más largo o la noche más corta, se puede decir de ambas maneras. Pero bueno, prácticamente, les digo, si los digo así nomás, no tenemos noche aquí en la provincia de Tierra del Fuego. Porque si ustedes se dan cuenta, si ustedes son detallistas, van a poder ver que el sol se oculta casi, casi, casi totalmente a las 11 de la noche. Entonces, ¿qué onda? Amanece a las 4 y media de la mañana. Es todo el día, prácticamente. Tenemos el sol ahí arriba presente, dándonos ese calorcito. Así que bueno, a partir del día de hoy, ya palpitando lo que va a ser el comienzo del verano, mañana 21 de diciembre, vamos a tener el día más largo o la noche más corta en nuestra queridísima ciudad de Ushuaia. Bueno, vamos ahora sí a comenzar con la información programada para esta mañana de Día Viernes. Estamos en vivo, ¿eh? A través de la pantalla de la Televisión Pública Fueina. Y la noticia del día tiene que ver con la ley de emergencia pública que presentó el gobierno de la provincia al mando de Gustavo Meleya como gobernador y Mónica Urquiza como vicegobernadora. Y bueno, que se presentó el pasado miércoles en la legislatura provincial y que ha causado mucha controversia, sobre todo en las diferentes intendencias de aquí, de la provincia de Tierra del Fuego. Finalmente, luego de idas y vueltas de reuniones, no se tratará la ley de emergencia pública debido luego de lo que fue la reunión entre Gustavo Meleya, Mónica Urquiza, la vicegobernadora y también los legisladores de la provincia de Tierra del Fuego. Finalmente, no se va a tratar la ley de emergencia pública. También estuvieron presentes, bueno, el ministro coordinador de gabinete, Agustín Tita, que se confirmó que se ha decidido retirar el proyecto de ley de emergencia y también adelantó que no habrá sesión extraordinaria. A partir de ahora, se va a comenzar un debate sobre diferentes proyectos para lograr una herramienta de consenso. Fue lo que sostuvo el ministro de jefatura de gabinete, Agustín Tita. Y también, bueno, finalmente, el ministro reconoció que, bueno, no se va a ir en contra de los jubilados ni tampoco de los trabajadores y tampoco van a estar incursionando en lo que es el presupuesto de los municipios de las tres ciudades aquí en la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, finalmente, no se tratará la ley de emergencia pública en la provincia de Tierra del Fuego. Se abre espacio para lo que va a ser una mesa de diálogo, por supuesto, entre todos los sectores políticos para, bueno, sacar a Tierra del Fuego de esta dura situación, esta dura crisis que está atravesando nuestra querida provincia. Vamos ahora sí a recorrer las calles de la ciudad de Río Grande. Vengan, acompáñenme, porque nos metemos de lleno ahora sí en las calles. Vamos a ver cómo amaneció la provincia de Tierra del Fuego. Y nos metemos en imágenes de ahora, recientes, de esta mañana. Ya te digo que en Río Grande la temperatura es de 14 grados tres décimas. Ustedes me dirán, estás mintiendo, ¿no? Esa es la temperatura actual, 14 grados tres décimas con una sanización térmica de 12 grados. Impresionante, ya se siente el verano. Estamos en primavera, denle un día más, denle un día más, 20 de diciembre. Mañana, fin de semana, tranquilos, relax, todos tomando un mate. Si hace mucho calor, agarrás un buen jugo así frutal, con hielo. Te vas a tomar un helado a la plaza, disfrutás algo en familia, con amigos. Bueno, mañana comienza el verano, pero ya se siente la temperatura. 14 grados tres décimas, la temperatura en Río Grande, con una sensación térmica de 12 grados. Si hablamos del corazón de la isla, nuestra hermosa ciudad de Toluín, tenemos que decirte que la temperatura allí en la hermosísima, pero hermosísima ciudad de Toluín es de 11 grados, con una sensación térmica de también 11 grados. Y para finalizar, la capital de la provincia de Tierra del Fuego, vamos a pegarnos una vueltita por la ciudad de Ushuaia. La temperatura muy alta también, bastante elevada, bastante similar también a la que tenemos aquí en Río Grande. 14 grados es la temperatura, con una sensación térmica también. Muy bien, bueno, ahí muy pero muy elevada la sensación térmica que tenemos en la ciudad de Ushuaia, mientras compartimos allí la clásica imagen de la bahía. Está muy pero muy agradable. Vamos ahí, mirá, vamos a mover un poquito la cámara. ¿Podemos mover la cámara nosotros? Atención, eh. Mirá, mirá, mirá lo que hacemos. Ahí, para vos, tomá mate. Pero bueno, ahí, hermosa, hermosa postal de la capital provincial. Y bueno, nosotros de esta manera comenzamos a transitar la mañana de RG al día décima temporada, mañana del día viernes 20 de diciembre. Y tenemos que recordarte, por supuesto, nuestros medios de comunicación. Ustedes ya nos conocen, estamos tanto en Facebook como en Instagram. Nos encuentran de una manera muy pero muy fácil como RG al día. Y tenemos consignas, sí, señoras y señores, tenemos consignas. Consignas, porque bueno, hoy, como lo anticipé, es el último programa de RG al día. El último programa del año. Se termina un ciclo hermoso. Pero también, bueno, estamos a poquitos días nada más de finalizar un año. Un año muy especial, el año 2019. Se viene el 2020 y por eso queremos que nos digas cuáles son tus deseos, eh. El que quieras, el que vos sientas, el que salga de acá dentro de tu corazón. El deseo que vos tenés para este 2020. Esa es la consigna, eh. No, atención, no hay premio ni nada. El premio lo vas a obtener después cuando juegues con nosotros a dibujar. Vamos a ver qué nos dice Adolfo Molina. Dice RG, este año no pude participar en los sorteos. Bueno, nos dice Adolfo, mirá, nuestro querido Adolfo Molina, eh, fiel seguidor de RG al día. Bueno, nos dice, RG, este año no pude participar de los sorteos. Bueno, justo participó de este y no hay premio. Por Adolfo. Pero puede llamar, eh. Tenemos que recordarte, Adolfo, que puede llamar. Te quiero escuchar, Adolfo, después cuando juguemos, eh. Eh, pero siempre les deseo lo mejor y para el 2020 deseo salud para mis hijas, pirañas, dice, y trabajo, por supuesto. Mientras tenga salud mi familia y trabajo, lo demás va y viene. Felicitaciones, RG, por acompañarnos este 2019. Adolfo, te mandamos un saludo enorme, eh. Y muchísimas gracias también por tu acompañamiento desde casa junto a toda la familia. Vamos con el comentario de Vicky González. Dice, hola, les deseo a todos que el año que viene sea muchísimo mejor, lleno de bendiciones, trabajo y salud. Vicky González, beso para vos también. Vamos con Marta Zaninetti. Dice, hola, les de, bueno, les deseo lo mejor, que sea mejor que este, que fue un poco complejo el año que viene, eh. El año que viene, esperemos que sea muchísimo mejor que este 2019. Vamos con el comentario de Rosy Villeta, dice, hola, RG, les deseo, mi deseo es que para este 2020 todos tengamos trabajo, nos dice. Eh, deseo a todos los argentinos, desear a todos los argentinos que están pasando una situación difícil, que mejore y que podamos, entre todos, ayudar a salir de esta crisis económica que está sumergida, en la que está sumergida nuestro país. Felicidades, Rosy Villeta, queremos, por supuesto, lo mismo que vos. Y desde acá, desde RG al Día, te mandamos un beso enorme y gracias por acompañarnos en este año de RG al Día. Vamos con el comentario de Mónica Villarroel, deseo, dice, las fuentes de trabajo, salud para todos, especialmente a mis seres queridos. Y que sea un país con mucha alegría, dice, y felicitarlos por un año más de risas y entretenimiento. Feliz año para todos. Muchísimas gracias, Mónica. Estamos muy, pero muy felices de que nos hayas acompañado y también de que te hayas entretenido con nosotros. Y seguramente te sacamos alguna carcajada, así que estamos más que contentos por eso. Ese es el objetivo. Más allá de las noticias y demás, el objetivo es estar con ustedes, entretenerlos y hacerlos pasar una linda mañana cada día de la semana. Nosotros ahora sí hacemos una breve pausa, pero enseguida continuamos con más RG al Día, décima temporada, último programa del año. Arrancamos con Mushi Game, mirá cómo me muevo. Arrancamos con Mushi Game.